Súbelo, súbelo, menealo, menealo, para México. Es una bebida que va cambiando tu vida con una gotita, de nada te vuelve loca, loca, divertida. Agua que risa con unas gotas de rosa y una aceituna, sabrosa y evocamente, esa es la bomba. Muévete mamita que me vuelvo loco, en borracherita de la bomba estás, cosa linda, cosa mora. Sube, sube que la bomba va, dando media vuelta, otra vuelta más, de cara esquina, nena, la otra más. Dando media vuelta, otra vuelta más, de cara esquina, nena, la otra más. Menealo, menealo, súbelo, súbelo, menealo, menealo, para México. Que noche movida, intensamente vivida, te vas quedando, colgada, inofensiva, pura enamorada. Mira, guapa, sale volando, la ropa sigue bailando, la luna, luna, gatuna, esa es la bomba. Muévete mamita que me vuelvo loco, en borracherita de la bomba estás, cosa linda, cosa mora. Sube, sube que la bomba va. Mú, 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 mú. Mú, múe, mú, mú, mú. Mú, 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 mú. Sube, sube que la bomba, bañ Frau, bañ Lost. Mú, mú.